¡Aleluya! Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¡Levanten su mano y digan! Y si señor, aleluya, estamos agradecidos al señor Por la bendición en cada día que nos da Y la alegría porque estamos vivos Tenemos salud y cantamos al señor, aleluya Es un matribulado pero nunca derrotado Y perseguido este hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche yo sé Gozo bien en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Así que sonríes hermano, porque están Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Dice, cante conmigo, sí señor Sí señor, sí, sí, sí señor Si señor, si se 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 Larai, 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 larai Aleluya hermanos, aquel que vive y permanece para siempre está en este lugar A él sea toda la honra y toda la gloria, a él sea toda la avanza de gloria A él le dedicamos toda nuestra avanza y todo a él, aleluya Si señor, si, si señor, si, si señor, si señor, si señor, si señor, si, si señor, a ver una vez más diga conmigo Sí, señor, sí, sí, señor A ver La 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 Que con gozo exaltamos al Señor Porque por su gracia aquí estamos hermanos Aleluya Gracias Aleluya Quizás usted nos dice somos locos para tocar Pero así somos hermanos